Hola a todos y amigos, estamos aquí en otro vídeo más de Monster Legends y esta vez os traigo el análisis de Alpha Clivias El último premio del evento que estamos teniendo ahora mismo, Bosque Nocturno, no me acuerdo ni el nombre del evento Pero la cosa es que ya han salido por fin los ataques y estadísticas exactamente que tiene este monstruo Ya que hasta el momento solamente sabíamos pues que tipo de ataques tiene, porque hemos visto descripciones de Social Point dentro del juego Que decía pues este monstruo tiene veneno y noqueo en un mismo ataque, pero no dejaba claro si era un grupal, un individual Ya lo he mirado por encima y es un grupal, o sea que este monstruo, os tengo que decir, es bastante bueno Eso sí, me esperaba unas estadísticas un poco mayores, tiene poca fuerza y poca velocidad Pero vais a ver ahora que realmente con los ataques que tiene es un monstruo muy bueno Además es un monstruo de planta, como siempre digo, realmente esto ya no tanto, pero siempre he dicho Los monstruos de planta son muy malos, ya no, porque ya tenemos a Kirida, a Radino Volador, a Petroloa, a yo que sé, un montón Con Aclivia no creo que tampoco es tan malo, o sea tenemos muchos monstruos de planta que ya son buenos Tenemos ya tanto atacantes como monstruos de efectos en condiciones Pero es verdad que al principio los monstruos de planta eran yo creo que el elemento más flojete Así que bueno, ya no se podría decir lo típico de los monstruos de planta son muy malos y este es muy bueno Ya realmente hay unos cuantos con los cuales comparar a los monstruos que vayan saliendo de planta Entonces bueno, rasgo pasivo que tiene alfa clivias, inmunidad a la posesión, pertenece al libro dragones y a legiones del mal Y se le puede equipar espadas y amuletos Vamos a ver los ataques que realmente es lo interesante Y ahora comentaremos si se puede utilizar de atacante o de monstruos de efectos En el caso del ataque especial tenemos un múltiple enemigo de 50 de daño con posesión El daño quizás no es lo más elevado del mundo, pero tenemos una posesión grupal que eso está muy bien Luego en ataques de categoría 1 tenemos ataque con veneno, uno que no hace nada Ojo que te gastas 0 de energía y 0 de cooldown, o sea que este ataque parece que es malo malísimo Pero tiene su pequeña utilidad, pero no se lo voy a prender igualmente Alguno dirá, pero mismo sería un ataque bueno para tetis En parte sí, pero lo veo una tontería porque ¿qué le vas a hacer? 30 de daño cuando te hagas devoradores de energía Es como, ¿me haces devoradores? Pues te pego una colleja, pero no lo matas O sea, le vas a dar un golpecillo, pero esto tampoco vale para mucho Más que bueno, un ataque que vas a poder siempre hacer O sea, no hay nada que te, no te permita no hacer este ataque Más que a lo mejor que te hayan noqueado o algo por el estilo Luego tenemos Drossera Sandius o Sundius, como queráis decirlo Ataques de 0 de cooldown, 40 de daño que roba el 100% de la vida del daño que haya hecho en total Ataques de categoría 2 tenemos ya aquí Un individual con el efecto que decíamos antes que es noqueo más veneno ¿Vale? No está mal la combinación, ¿vale? Paramos a un enemigo y además le vamos a quitar un 10% de vida ese mismo turno Más luego los 3 turnos restantes que sí que ha tenido veneno Pues un 20% menos de fuerza que va a tener más Luego el ataque que también tiene 50 de daño que no está mal Luego tenemos ataque que quita 0 pero que tiene delayed kill Muerte, o sea, es un contador de muerte que después de 3 turnos el enemigo morirá Así que este ataque también está muy bien Luego tenemos individual de 55 con life steal De nuevo un ataque parecido al anterior, solo que tiene más daño Y en este caso pues tiene un turno de cooldown Y en ataques de categoría 3 tenemos un individual de 70 de daño Con life steal del 100%, de nuevo también muy bueno Tenemos múltiples enemigos de 0 de daño Bueno, evidentemente porque esto está hecho para que mueran después de 3 turnos Y un grupal con veneno y noqueo Así que bueno, primero la pregunta que yo me he hecho cuando he visto esto es ¿Se podría utilizar de monstruos defectos? Porque realmente tenemos en cuenta que tiene un ataque base bajo Y que tiene ataques como este y el anterior que tienen 0 de daño Entonces no sería mucha locura intentar pues noquearlos Y hacerle delayed kill, buscar alguna estrategia de ese estilo Pero mi respuesta es que yo creo que no Que no se va a poder utilizar de monstruos defectos Porque lo único que tiene es noqueo Noqueo aquí y noqueo allá Y el veneno no hace más que bajar un poco la fuerza Entonces como no sea que te salga el ataque especial No vas a poder combar 2 turnos seguidos a efectos negativos Porque noqueo deja noqueo reciente Así que no vas a poder hacer ni siquiera este grupal 2 veces seguidas Por mucho que, además de que tiene 3 turnos de cooldown Así que yo descartaría la idea de utilizar este monstruo como monstruo de efectos Eso sí, a lo mejor está bien la idea de darle más velocidad y no tanta fuerza Para intentar matarlos con la delayed kill, mantenerlos ocupados Y eso sí, se podría ir a buscar estrategias de ese estilo Pero full velocidad, nope Yo creo que perdería bastante este monstruo Así que yo lo utilizaría como atacante tradicional Teniendo en cuenta que bueno, tienes un múltiple de 45 que es muy fuerte Más el daño del veneno, más el noqueo Va a parar a todos los enemigos Por lo tanto este ataque va a ser muy bueno Y luego posiblemente lo que haría es intentar matar a los que queden vivos con los individuales O poco más, ¿vale? Entonces, ¿qué 4 ataques dejaría yo en Alpha Clivias? Pues dejaría el grupal este sin duda Venom Spirit que me parece el mejor ataque Dejaría el individual más poderoso Que es este de 70 de daño con robo de vida Dejaría el individual con noqueo y veneno Y por último posiblemente la delayed kill Por si acaso hay tanques en el otro equipo Cosas por el estilo Que se le puedan matar instantáneamente Otra opción sería dejar algún ataque de 0 de cooldown Estos dos ninguno de los solo tiene Por lo tanto estos dos ataques Absorb Nutrients y Inject Toxins Son ataques buenos Pero que teniendo en cuenta que tenemos versiones mucho mejores No merecen la pena En todo caso se podría dejar este ataque que tiene 0 de cooldown y 0 de energía Como cuarto ataque ¿Y cuál quitaría yo? Pues quizás el delayed kill A lo mejor algunos se llevan las manos a la cabeza Como diciendo Pero mismo, ¿cómo quitas este ataque? Que es lo que hace un poco especial Aparte sí, pero hay gente A mí no me gusta mucho la delayed kill Porque son tres turnos los que tengo que esperar Para que el enemigo muera Pero si yo gano en dos turnos O en uno O sea, ¿entendéis lo que digo? Delayed kill Yo le voy a dar uso En mi caso Cuando vaya a pelear contra tanques O bosses Si es que les puedo aplicar delayed kill Porque en los otros casos Es que los voy a matar antes Entonces preferiría a lo mejor Tener un cuarto ataque Que no quite mucho como este Pero que si me dejan sin energía O me activan las recuperaciones Pues sigan pudiendo hacer cosas Así que eso ya va a depender De para qué vayáis a utilizar exactamente A alfaclivias Por supuesto Los cuatro ataques que yo he dicho O los cinco No son los mejores del todo Ni el único set Habrá mucho más set de runas Y ataques que se puede hacer Con este monstruo A la pregunta ¿Me parece que está roto? No No me parece que esté roto Me parece que tiene un grupal muy bueno Si tuviese dos grupales Sería mucho mejor Porque te permitiría hacer El grupal este Que los noquearía Les quitaría vida con el veneno Y luego quizás con el otro grupal El daño que sume este grupal Más el otro Quizás los mate a todos Pero teniendo en cuenta Que solamente tienes un grupal Estés obligado A que el equipo Colabore en el daño total Para que se vayan muriendo Los enemigos Y después solamente Quede un enemigo Al que mates con red Clorofil Tened en cuenta también La vida de alfaclivia Vale Lo estoy mirando Es 31.000 y pico O sea que Está bien No creo que te maten De un golpe Y teniendo en cuenta Lo que quitamos Y que tenemos un robo de vida Del 100% La supervivencia de este monstruo Es altilla Así que Conclusión final No veo que sea un atacante Con... No sé No es el atacante Que más daño tiene De planta Ni de coña Porque Petrolova Le da por todos lados En cuanto a daño De verdad lo digo Tiene mayor daño base Tiene un ataque Que se da precisión Más doble daño Que en un combo Le revienta Tiene un grupal de 50 Si no recuerdo mal Tiene mucho más daño A Petrolova ¿Qué es lo que tiene este? Pues tiene lo especial De que puede noquear A la vez que hace mucho daño Por lo tanto Hace un poquito El papel de support O por lo menos Del tipo de support Que suelo utilizar yo En mis equipos Para que Bueno Primero para el monstruo de efectos Después para el atacante Y le das un poquito Vía libre A que tu monstruo de efectos No tenga que estar parando De nuevo a todos Y pueda yo que sé Aplicarse precisión Si es que lo tiene Como en el caso de Cabinfish O cosas por ese estilo Y luego Lo otro especial que tiene Evidentemente Es la Delayed Kill Que no es un efecto Que tengan todos los monstruos Y le da pues Esa utilidad especial De que puede matar monstruos Que sean muy tanques Tengan mucha vida Simplemente Pudiéndole aplicar Ese efecto negativo Y por supuesto Hay que tener cuidado De que no se limpien Los efectos negativos Porque si se limpian Los efectos negativos A tomar por saco La Delayed Kill Y no te ha servido de nada Todo lo que has tenido que hacer A lo mejor Para estos dos o tres turnos Parándolo Y bueno Poco más que comentar En el análisis La verdad que no tiene Un gran misterio Este monstruo Me parece Ya digo Muy bueno La nota que le daría Posiblemente serían 8, 7, 7, 75 8 sobre 10 Tendría que pensarlo bien Pero vamos Más o menos Así que Poco más Pero vamos Roto no está Eso sí que Hay gente que Madre mía Está roto Yo tampoco lo veo roto Ni super mega OP Lo veo bueno Lo veo un buen monstruo Así que pues nada Veré si lo puedo conseguir Vamos yo creo que sí Que lo conseguiré en mi cuenta Porque aunque no llegue a por el monstruo Tengo ya unas 40 células O sea que es cuestión De las otras que me faltan Pedirlas por la alianza Lo que pasa es que estoy pidiendo De Alcanine Estoy ahora mismo Creando a Carlo Cambino Que lo he pedido A través de células Luego a Alcanine Lo estoy pidiendo Y ya me queda muy poquito Voy por 70 y pico Y todavía me quedan Unos cuantos anuncios más por ver Así que se lo consigo seguro Después tengo que empezar A pedir de Alfa Clivias Y creo recordar Que tenía otro más Que tenía en mente De pedir No me acuerdo ahora mismo Cuál era Pero vamos Estoy forrándome Así por así decirlo A través de células Porque a mí la verdad Que es verdad Que me donan más Por ser youtuber En los equipos Y me viene muy bien El tema de que vayan dando Células de ciertos monstruos Complicado de conseguir En cada evento Así que bueno Aunque también tengo que decir Que yo dono O sea igual que a mí me donan Yo dono O sea que al final Lo que hago es intercambiar Lo que pasa es que lo tengo Más fácil para intercambiar Que otros Porque si llega alguien O mira Y mismo está pidiendo De Alfa Clivias Y Pepito De los palotes Que nadie lo conoce También Pues prefieren intercambiar Conmigo que con Pepito Pero bueno Que se les va a hacer De hecho hay gente Que me dice Mismo no pidas De lo mismo que yo Porque te lo dan a ti Antes que a mí Y digo bueno Yo intento pedir No de cosas Que sean difíciles de conseguir Sino de lo que no tengo creado Y al fin y al cabo Lo que no tengo creado Es porque es difícil de conseguir Entonces Es un poco irónico Pero bueno Mi idea No es joder a nadie En el equipo Ni por supuesto Aprovechar El tema de Youtube Para crearme Todos los monstruos difíciles Sino simplemente Poder traeros más reviews Con el tema células Y intercambiar En el equipo Así que bueno Poco más Que decir aquí En el análisis Que tenía yo Iba a decir algo Y se me ha olvidado Bueno He subido antes De el análisis de Clivias El análisis de llamada Supongo que lo habréis visto Y dentro del análisis de llamada He explicado Cómo se consigue Llamada O cómo se conseguirá Cuando salga mañana El evento O empiece mañana El tema de conseguir Percamilos Ahí está explicado En ese vídeo Quería decir Que posiblemente Luego por la noche Haga directo Pero no es algo seguro Me estoy pasando La mazmorra de Talos Ahora mismo Y voy por un 60% Si consigo dejarlo A una hora medianamente pronto A un 80 y pico por ciento Los últimos porcentajes O los últimos combates Mejor dicho Los haré en directo Porque este es el último vídeo No, falta un vídeo Quiero grabar un vídeo más hoy Y terminaría Y son las 7 menos cuarto O sea que Creo que me va a dar tiempo De hacerlo todo hoy Así que nada gente Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en el siguiente Estad atentos al canal Por si digo lo del directo Que pondré un evento Como siempre media horita antes O así Hasta luego